Vamos a empezar con el tema de cómputo, ¿está bien? Ahora sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se enciende una computadora. Vamos a hablar cómo se enciende una computadora, ¿ya chicos? A ver, muchos de ustedes tienen computadora en casa o también tienen una laptop, ¿verdad? A ver, quiero que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen una computadora en casa? Porque una computadora es diferente a una laptop, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una computadora? Ahí están Luana, Cristel y Luna y Luana Giselle. Muy bien. ¿Quiénes tienen una laptop? Laptop, a ver, ¿quiénes tienen laptop? ¿Nicolás? ¡Yo! ¡Y yo tengo computadora y laptop! ¿Tienen dos? ¡Ah, dílete! ¡Hora! ¡Hora, ok! Ok, Nicolás tiene una computadora. ¡Laptop! Yo también tengo computadora y laptop. Muy bien, entonces la mayoría tiene computadora y tiene laptop, ¿verdad? Luana tiene laptop, me dice. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, la computadora, vamos a conocer cómo es una computadora. La computadora es de esta manera, ¿verdad? Tiene acá su PCU, tiene sus teclados. ¿Cómo se llama esta parte de la computadora, chicos? Dile. ¿Qué es la mouse? ¡No! ¡Mouse! ¡Mouse! ¿Verdad? ¡Mouse! A ver, voy a encerrar con mi color rojito. Ahí está. A ver, Maya, ¿cómo se llama esta parte que yo estoy encerrando? ¿Computadora? Ajá, pero ¿cómo se llama esta parte que estoy encerrando, Maya? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Pan? ¡Panaya! 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 Muy bien. A ver, Dylan, ¿cómo se llama esta parte que estoy encerrando de mi computadora? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¡Teclado! A ver, dila. ¡Teclado! 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 ¿Verdad? Es un teclado. ¿Para qué me sirve el teclado, chicos? ¿Para qué me sirve el teclado? Para escribir lo que nosotros queremos buscar en la computadora. ¿Verdad? Si, por ejemplo, la Miss me ha dejado una tarea. Yo tengo que escribir en mi teclado y lo tengo que buscar en el navegador. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Alguien sabe, chicos, qué cosa es esto que estoy encerrando? Maya, ¿sabes cómo se llama este? ¿Cómo se llama esto? A ver, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe, chicos? CPU. CPU. Muy bien. Es un CPU. Esta, a ver, ¿qué era esto, chicos? Para apagar el CNEL y el CPU. Claro, es el CPU. CPU es para apagar el CNEL. Ah, muy bien, Maya. Es el CELEL de la computadora. Ahí está. Muy bien, Cristel. Muy bien. El CPU, a ver, el CPU es el cerebro de la computadora. Muy bien, Cristel. Es en donde se guarda toda la información que nosotros queremos guardar, ¿verdad? A ver, estamos prestando atención. Veo que algunos niños están volteados, no están observando mi pantalla. A ver, como estábamos diciendo, chicos, la CPU o el CPU es la memoria, es el cerebro de toda la computadora. Porque aquí, esta es la parte más importante, porque aquí se guarda toda la información que nosotros queremos que tenga nuestra computadora, ¿verdad? Ahora, a ver, ya conocemos a la computadora. Algunos lo tienen en casa o algunos tienen una laptop también, ¿no es cierto? Muy bien, ahora. A ver, vamos a volver a ver por aquí. ¿La laptop también se puede escribir? Claro, en la laptop también se puede escribir, muy bien. Chicos, ahora, a ver, quiero que observen, atención, quiero que observen por dónde yo tengo que machucar. Tengo que presionar para yo poder encendir una computadora. A ver, algunos en su casa tienen esta computadora, ¿verdad? Tienen una CPU, tienen su pantalla, tienen su teclado y tienen su mouse. Muy bien. A ver, quiero que observen los puntitos rojos. ¿Dónde están los puntitos rojos? Por ahí, en la pantalla y en este. Ah, muy bien, Maya. Un puntito rojo está en la pantalla y el otro puntito rojo está en la CPU, ¿verdad? ¿Qué significan estos dos puntitos, Maya? Para pagar. Eso, muy bien, Luana. Estos dos puntitos, estos dos puntitos. El otro es para cenar. Claro, me indica, estos dos puntitos me indica que yo tengo que presionar en ese puntito para yo poder prender esta máquina, la CPU, ¿verdad? Pero por otro lado, también observamos otro puntito y ese puntito es para yo encender la pantalla, ¿verdad? Así que los niños que tienen una computadora lo deben de saber. Se necesita presionar el botón de encendido para poder prender nuestra computadora, ¿verdad? Ya sabemos en dónde está ubicado el botón de encendido, en la CPU y también en la pantalla. Muy bien. Chicos, pero una computadora, ¿será igual que una laptop? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen una laptop en casa? Varios, ¿verdad? La mayoría tiene su laptop en casa. A ver, en caso de la laptop, no es igual que en la computadora, ¿verdad? No es igual. La laptop no tiene la CPU. La laptop puede tener un mouse, claro, pero también viene todo incorporado en esta laptop. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama esto que estoy encerrando, chicos? Esto es la... Esto es la... La laptop. Es la... ¿Pan... ¿Pan...? ¿Pan...? ¡Pan... ¡Pantalla! ¡Pantalla! Muy bien. Lo que acabo de encerrar es la pantalla. Muy bien. ¿Cómo se llama esto que estoy encerrando, Cristel? El teclado. El teclado. Ah, muy bien. El teclado, ¿verdad? El teclado. El teclado. Muy bien, Fabricio. Es el teclado. Muy bien, Fabricio. Es el teclado. ¿Para qué me sirve el teclado? Y ahí vio un mouse. Ahí vio. Ah, claro. Ahí vio un teclado. Y aquí es un mouse. Ah, muy bien. Espérate, Maya. Espérate. Todavía no llegamos al mouse, chicos. A ver. Muy bien. Todos me dijeron que esto es el teclado. ¿Será igual que el teclado que yo tengo en mi computadora? Sí. Sí, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? Que la computadora lo tiene por separado, ¿verdad? Las piezas por separado. En cambio, aquí, en mi laptop, lo tenemos todo junto. ¿No es cierto? Todo junto lo tenemos incorporado a esta laptop. A ver. Entonces, por aquí tenemos otra partecita más de nuestra laptop. ¿Para qué me sirve a esta laptop? Es el mouse. Es el mouse. Muy bien. Luana. Luana sabe. Es el mouse. Muy bien. Es el mouse. Es el mouse. Muy bien, Fabricio. A ver. Esta partecita, esta partecita que acabo de encerrar. Es el mouse. También, mami. Muy bien, mi amor. Esta partecita que acabo de encerrar, chicos, se llama mousepad. ¿Ok? A ver, atención. Esta partecita que acabo de encerrar, que ustedes me dijeron que es el mouse, se llama mousepad. Esta partecita me sirve para yo utilizarlo como si fuera un mouse manual, ¿verdad? Solamente tengo que mover, tengo que colocar mis deditos y automáticamente, automáticamente se va a mover toda la flechita que yo quiero, ¿verdad? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, ahora, quiero que sepan, quiero que sepan dónde está ubicado el botón de encendido. A ver, déjenme un momento. A ver, déjenme un momento. ¿Verdad? Está en la parte de aquí, ¿verdad? De repente, otros tenemos diferentes laptops, ¿ya? Y el botoncito de encendido puede estar por aquí también, ¿ya? El de todos es diferente, chicos, ¿ya? Pero siempre el botoncito de encendido está solito, está separado, ¿ya? Así que una laptop. ¿Cuál es más fácil de encender, chicos? ¿Será más fácil el encendido de una laptop o el encendido de una computadora? ¿Cuál creen que de ustedes, a ver, qué es más fácil? Eh, de una laptop. De una laptop, ¿verdad? Porque solamente presiono un botoncito y mi laptop se prende solito, ¿no es cierto? En cambio, en la computadora tenemos que presionar. Pero no se paga. Claro, en cambio, en la computadora nosotros primero tenemos que presionar en la CPU, luego tenemos que presionar mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, más fácil es usar una laptop porque solamente tenemos que presionar el botón de encendido y automáticamente nuestro laptop se prende, ¿no es cierto? A ver, quiero que me digan, a ver, atención, quiero que me digan, ¿cómo se llama esta parte que estoy encerrando, chicos? A ver, dime, Lunita, te escucho, mi amor, dime. No te escucho bien porque está bajito. Está bajito. A ver, ¿los demás me pueden escuchar bien? Sí. ¿Sí? Ya, ok. A ver, vamos a hacer una cosita. Sí, pero una, yo quería escuchar. Vamos a hacer una cosita, chicos. Todos vamos a prestar silencio, ¿ya? Lo que pasa es que como todos están hablando al mismo tiempo, sus amiguitos no me pueden escuchar o escuchan mucho ruido. Vamos a hacer silencio, ¿sí? Cuando un amiguito está hablando, todos vamos a hacer silencio. A ver, Lunita, Luna, ¿tú sabes qué parte se llama esto que estoy encerrando? A ver, ¿ves ahí que hay un huequito, un puntito ahí, Luna Canre? ¿Qué cosa será esto, chicos? ¿Cómo se llamará? ¿Para qué me servirá? La cámara. Ah, muy bien. Es la cámara, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirve la cámara, Luna? Para hacer el zoom. Ah, muy bien. Para poder observarnos, para hacer el zoom, para que todos nos podamos ver, ¿no es cierto? Para eso sirve la cámara. Ahí está. Ah, entonces, esta camarita también lo encontramos siempre en este lugar, en esta posición, ¿ya, chicos? Al medio de nuestra laptop. Así que los que tienen su laptop pueden observar que en su laptop hay una camarita de este tamaño, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros observarnos, vernos desde casita, yo puedo verlos a todos ustedes. Yo tengo un laptop y una computadora y ya se encena y se apaga. Ah, muy bien, Maya. Entonces ya sabes encender y apagar tu computadora. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Todos sabemos encender nuestra computadora, chicos. Y también puedo hacer el acenero y también puedo hacer la coseceña. Ah, muy bien, chicos. A ver, todos, todos debemos de aprender a encender una computadora. Y si todavía no lo hacen, a ver, y si todavía no lo saben hacer, lo tienen que aprender. Ya, chicos, para la próxima le van a decir a mamita que les enseñe a aprender la computadora para que ustedes solitos lo puedan hacer, ¿ya? ¿Quiénes no saben encender una computadora? Miren, yo sí sabo cómo aprenderlo y apagar mi computadora. Ah, muy bien, muy bien, Nicolás. Muy bien. ¿Quién más sabe encender la computadora? Sí. Se paga y se encende. Ah, muy bien, muy bien, mi amor. Ahora, a ver, ¿quién más me quiere contar? Luana, Luana, dime, Luana. Yo sé. Pero no sabes apagar. Ah, sabes prender, pero no sabes apagar. Entonces, cuando terminemos la clase, Luana, le vas a pedir a tu mamita que te ayude y que te enseñe a apagar la computadora, ¿sí? A ver, Mateo, cuéntame, Mateo, ¿qué pasó, Mateo? Dime, Mateo, ¿te escucho? Dime, mi amor, dime. Yo tengo un laptop. Ah. Yo tengo un laptop. ¿Y sabes encender tu laptop, Mateo? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ya sabemos cómo se encender. En cuatro hay un laptop. Ah, tienes una laptop. Sí, Mateo, tenemos que aprender a encender una laptop ya, Mateo, y nuestra computadora también. Ya sabemos. Ah, muy bien. Ya sabemos. Muy bien que ella sepa prender su computadora o su laptop, chicos. A ver, quiero que observen en mi pantalla. A ver, ¿qué estamos viendo, Luana y Giselle? A ver, veo aquí dos botoncitos, ¿verdad? Veo un botoncito de color verde y un botoncito de color rojo, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice el botoncito de color verde? Me indica que mi computadora o mi laptop ya está prendido. A ver, atención, mi botoncito verde me indica que mi laptop o mi computadora ya está prendido. A ver, pero el botoncito rojo, ¿qué me indica? Que está apagado. Ah, muy bien, que está apagado, ¿verdad? Y la G es para cenero. Claro, muy bien. Tenemos cuando está así de este color, chicos, nosotros tenemos que encender la computadora, ¿sí? A ver, dime, Luna. ¿Alguien está rayando la pantalla? ¿Quién me está rayando la pantalla? ¿Quién ha sido ese niño que me está rayando la pantalla? Yo no, sí, mí. Ay, chicos, ustedes ya saben, ya son niños grandes. Nadie me tiene que rayar la pantalla. No sé quién es ese niño que ha rayado la pantalla. No lo he visto. No lo he visto. Todas las manitos libres, chicos, los bracitos cruzados. Nadie me tiene que rayar la pantalla. Ya saben ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces, ya sabemos cómo es la manera. En la pantalla se hacen las manos cruzados. Sí, los bracitos cruzados, chicos. Nadie me raya la pantalla, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces, ya sabemos cómo debemos de encender una laptop, ya chicos, y una computadora. En el caso de la computadora es un poquito más complicado porque tenemos que encender primero la CPU y luego la pantalla de la computadora. En el caso de la laptop, simplemente presionamos el botón de encendido y automáticamente nuestra laptop se enciende, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora, ¿quieren tarea o no quieren tarea, chicos? ¿Quién quiere tarea? A ver, ¿eh? ¡Yo! ¡Tarea! ¡Yo! ¡Yo no quiero tarea! Muy bien. ¡Yo no quiero tarea, Cristel, también! ¡Yo no, jamás! ¡Luana no quiere tarea, mi amiguita Luana Valencia! ¡Bien! Muy bien, chicos, ahora, entonces, vamos a irnos a... ¡Sí, yo sí quiero tarea! ¡Sí, miren! Entonces, voy a dejar mucha tarea, voy a dejar mucha tarea el día de hoy. ¡Ay, mucha tarea! Chicos, vamos a buscar, vamos a irnos al libro de comunicación, por favor. Libro de comunicación. A ver, ya nos vamos a nuestro libro de comunicación porque ahí dentro de nuestro libro de comunicación tenemos el curso de cómplice. Chicos, y nos vamos a buscar la página 315, página 315, página 315, vamos a buscar todos la página 315. ¿La escribes? Pero, ¿qué? Lo voy a escribir en mi pantalla para que lo puedan buscar. A ver, a ver, ¿cómo se escribe la página 315, página 3, ahí está Luana, el 1 y el 5. Destaca por el 5, chicos. A ver, si queremos buscar nosotros solitos, tenemos que irnos a la página. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, muy bien, Nicolás. Muy bien, a ver, chicos, a ver, que atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar las figuritas, ya, por las líneas punteadas. Vamos a recortar las tres figuritas. El 1 y el 5. El 1 y el 5. Luego, vamos a libro de comunicación maya, libro de comunicación, página 315. ¿Qué? El 1 y el 5. 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 Vamos a recortar por las líneas punteadas de esas tres figuritas. Recortamos las líneas punteadas de esas tres figuritas. A ver, recortamos esas tres figuritas que tenemos ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestras gomitas y vamos a pegar en cada cuadradito dependiendo el orden, ¿ya, chicos? A ver, en el primer cuadradito, en el primer cuadradito, ¿qué imagen irá, chicos? Bien, ¿qué debo de hacer yo antes de encender mi computadora? ¿Qué debo de hacer antes de encender mi computadora? A ver, mi cuerpo está acá. Ahí. A ver, tenemos que completar según el orden. Tenemos que completar según el orden. A ver, primero, antes de encender mi computadora, ¿qué es lo que hago? Primero lo tengo que enchufar, ¿verdad? Así que primero vamos a colocar la imagen en donde está enchufando la computadora. Primero vamos a colocar la imagen en donde se está enchufando la computadora. Todo. Hay que prender el botón. El botón. ¿Cómo pongo el botón? En donde, en el gomiloto. Segundo. Tercero. prender otra vez a ver, a ver, un ratito mi amor, un ratito un ratito, un ratito ahí está, a ver, ahí está chicos el orden cómo se debe de pegar nuestro figurito primero, a ver en el número uno, antes de prender una computadora primero tengo que enchufarla ¿verdad? primero enchufamos la computadora después ¿qué hacemos? después tengo que prender la CPU prendo la CPU y por último, tengo que encender la pantalla de mi de mi computadora ¿estará bien que yo primero prenda la pantalla y luego la CPU? no, ¿verdad? porque sabemos que primero que sabemos que la CPU es la memoria de nuestra computadora ¿verdad? es el cerebro de todo así que primero antes se tiene que encender la CPU para que pueda funcionar la pantalla así que primero colocamos la imagen en donde se está enchufando luego en donde se está prendiendo la CPU y por último donde se está prendiendo la pantalla dime Mateo ay muy bien Mateo coloque su nombre Mateo ¿ya colocó su nombre? no olviden ya no olviden chicos colocar sus nombres en cada tareita no olviden no olviden muy bien Luana muy bien muy bien Luana entonces si ya terminamos y si ya colocamos nuestros nombres ya podemos ir guardando nuestro libro y dejando limpio nuestro espacio ok coloquen sus nombres chicos ya no hay más tareas no mi amor ya no tenemos más tareas por hoy ya borramos nuestras cosas y una es el video de Groovy ¿quieren ver el video de Groovy chicos? ya muy bien vamos a colocar el video de Groovy por un momento si para ya despedirnos pero primero tenemos que delinear todos antes de colocar dos tareas ajá solamente es una tareita por curso en ese curso solamente vamos a llevar una tareita me están pidiendo más tareas quieren más tareas venida a mi casa muy bien muy bien muy bien Sebastián ya está colocando su nombre mi amigo Sebastián chicos ya puedo salirme del modo de pantalla ¿verdad? ya todos pegamos sí a ver ahí sigue Selin ordenalos Selin ya pegué a mí ya pegué a mí muy bien entonces ya podemos guardar nuestro libro Dila guardamos nuestro libro muy bien Nicolás también terminó muy bien Cristel a ver muy bien chicos entonces ya la mayoría está terminando muy bien Luna muy bien Luana muy bien Cristel Nicolás Sebastián Dilan Maya todavía sigue trabajando Maya a ver para colocar el videíto de Groovy necesito que todos terminen ¿sí? todos todavía tienen que guardar sus libritos para poder colocar el videíto de Groovy Sebastián Domingo ya terminó ¿cierto? Selin también ¿cómo vamos Fabricio? ¿ya terminó Fabricio? ya guardé mi libro muy bien Dilan muy bien entonces a ver muy bien Fabricio muy bien Mateo ¿ya terminó mi amiguito Mateo? ¿sí? ¿también lo terminó? ¿sí verdad? muy bien chicos entonces el día de hoy hemos aprendido cómo debemos de encender una computadora o una laptop ¿ok? entonces esta es la última clase que tenemos ya no nos vamos a volver a ver hasta el día lunes ¿ya chicos? que tengan un buen fin de semana les mando muchos besitos desde aquí desde mi casita ¿sí? un besito para todos me despido de una vez porque después ya no voy a poder despedirme porque se va a terminar el videíto ¿sí? en un momentito voy colocando el video ¿ya? ya nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo porque ya no nos vamos a ver hasta el día chao mi amor nos vemos cuídense mucho cuídense mucho todos que pasen un buen fin de semana ¿sí? ahora sí me despido vean el videíto chicos hasta que se te para empezar el día no hay nada como un buen desayuno que se lo digan a Groovy que se ha comido el suyo y el de Phoebe hora de irse Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio que al final va a llegar tarde al cole cuando hay prisa lo mejor es el triciclo con él no hay atascos no se contamina y además se hace deporte la rueda está pinchada y tenemos mucha prisa ¿quién habrá sido? buena idea Phoebe este es un misterio para una super detective Groovy Phoebe necesita una lupa ayúdala este es un caso para Phoebe Holmes y el doctor Groovy hoy en el misterio el pinchazo menudo agujero para encontrar al culpable lo primero que hay que hacer es buscar pistas ¿qué tenemos aquí? tres pistas la primera parece de un perro la segunda de un humano y la tercera de un pájaro ¿por cuál empezamos chicos? la primera vamos allá pista 1 huellas de perro cuidado Groovy ese chucho es sospechoso hay que interrogarlo Groovy quítale el hueso convirtiéndote en sabueso señor perro ¿sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? este perro no es culpable tiene coartada está encadenado el pobre no puede salir de su jardín es tarde hay que darse prisa la pista 1 no era buena sigamos con la 2 pista 2 huellas de humano no hay tiempo que perder sigamos con la pista 3 chau chau